qué tal amigos los invitamos a conocer lo que más nos gustó del lanzamiento del p40 bueno las curvas son algo seductor y en este caso huawei trae todas las curvas que ustedes quieran el blanco hielo el profundo azul el negro el plateado y el dorado y entramos en el campo que más nos gusta el de la fotografía los lentes el sensor y es el sensor más grande que tenemos el rey bb con periscopio 40 por ciento más de luz realmente huawei se la llevó toda con estos nuevos modelos que está presentando el primer periscopio con telefoto 55 veces más de reflexión presentó tres modelos el primero el 40 con cuatro cámaras el de 40 pro con cuatro cámaras y el p 40 plus con cinco cámaras la cámara frontal no solamente es una cámara inteligente con sensor de proximidad sino también tiene sensores para movimiento algo muy importante que incluye en esta nueva versión es el audio direccional que nos permite al hacer zoom tomar el audio directamente a donde nos estamos dirigiendo algo maravilloso para el cine y entramos en el performance con su procesador kirin 990 de 5g su carga rápida de 40 watts y ahora viene con su cargador también la experiencia con el emu y 10.1 con sus vibrantes aode y lógicamente con el cilia que es el nuevo control de voz veremos que viene en español también ciencia con teleconferencia interconectividad con otros equipos no solamente los computadores con los televisores con el nuevo parlante que también han sacado con su nueva tienda de aplicaciones y en esta ocasión también huawei trae el son x un parlante muy atractivo y sus nuevos relojes y sin faltar lógicamente la sorpresa las gafas qué tal les pareció este lanzamiento claro estamos todos en cuarentena pero no nos quedamos quietos para traerles a ustedes las mejores noticias los lanzamientos y en este caso todas las novedades de huawei y su nueva serie de 40 si les gustó este vídeo danos un like suscríbete a nuestro canal y permanece aquí para más vídeos con novedades que muy pronto tendremos para todos ustedes muchas gracias y hasta pronto